Y todo mundo a zapatear con pico y su tumbao Bailando con ese ritmo si la pasamos contentos Porque nos hace reír lo movido y sabroso que brinca el muñeco Porque nos hace reír lo movido y sabroso que brinca el muñeco Es la figura de un tipo que brinca cuando al bailar Como se mueve sabroso por eso la gente le empieza a gritar Y así le gritan, venga muñeco Y así le gritan, venga sabroso Porque nos gusta, seguir bailando Con ese ritmo, acarandoso Muñeco, muñeco, bailes sabroso Muñeco, muñeco, acarandoso Muñeco, muñeco, bailes sabroso Muñeco, muñeco, acarandoso Es la figura de un tipo que brinca cuando al bailar Como se mueve sabroso por eso la gente le empieza a gritar Como se mueve sabroso por eso la gente le empieza a gritar Baila con rosa, baila con panas Pero bailando nadie le gana Enamorado de las mujeres Cuando le gritan el mar se mueve Muñeco, muñeco, baila ese abrazo 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 Baila con rosa, baila con panas Pero bailando nadie le gana Enamorado de las mujeres Cuando le gritan el mar se mueve Muñeco, muñeco, baila ese abrazo Muñeco, muñeco, baila ese abrazo Muñeco, muñeco, bailes abrazos Y se parece al profesor Rubencito Arredondo Allí en San Marcos ¡Sacúnete, Chino Moreno! ¡El original! I'll catch you when you're falling I'll dry your tears at night I'll chase your fears away And I'll hear you when you're calling I'll never let you down I'll hear you when you're calling I'll see you when you're calling I'll catch you when you're calling